Amigos, estamos aquí, ahorita va a ser más a Fabi Vean, aquí está el maricito Rico No siento que aparecen dientes Me gusta comer maíz crudo Dicen que es de mal suerte También dicen que al comerte maíz crudo Te salen manchas en la cara Ajá, pero tú comías maíz crudo En todo momento Oye, por cierto, alguien que me diga Con qué se quita la mancha blanca de la cara Yo tengo una mancha Vean, Fabi tiene una mancha aquí Lo que ven ahí es espinillo Que no sea hereditario No, o sea Que tenga uno va a animar Pero yo digo el bebé Se va a poner blanquitos, ¿no? Por el Michael Jackson ¿Qué dijeron? Hola Muchos días de hoy venimos a hacer más a ver Hasta ahorita que haces en el diámetro ¿Con qué se quitan las manchas? Blancas ¿Con qué se quitan? Esas manchitas blancas Fabi, tú siempre las has tenido No Esa mancha yo no la he tenido No Las demás Pero antes fue Antes tú ya de qué rato las tienes No Yo te conozco desde qué rato Y así ya las De hecho yo tenías más antes No Ah, te apoya tarde así Porque Porque estaba Porque mucho solía el sol Si te recuerdas Que a veces Estaba en mi bicicleta Y debajo del sol Con una camiseta Y un short Ajá Y ahora Hasta con chumpas Ay, como el pie No quiero quemar Va, así es Antes tenía más Tiene unos varios manchas En la carita Ahora ya no Ahora nomás esperemos Que venga el señor A cocinar Digo a moler Quiero ver cómo cae la masa Vean nomás Fabi está haciendo la masa Estamos aguardándola un poquito Porque si estaba dura Si Si estaba un poquito dura Yo la toqué Cuando venía Y si Si estaba dura esa masa Y ahorita va a poner Un poquito más suave Ajá Porque está bien dura Y la masa está finita Ah, sí, está bien hecha Eso sí Pero viera Aquí mi mamá está Como que tuviera Una gran pizzota Se miraba ahí de lejos Ahí está mi mamá Ya está sofreída la cara Eso, miren Ajá Está sofreída Eso se mira como un Medio, medio Frito, digamos Ajá Porque se va a terminar Ajá Se va a terminar de cocer Dentro de la masa La masa va a funcionar Como un vapor Digamos Como un horno Adentro se termina de cocer Mientras tanto Fabi va a estar aquí Con los chuchitos Con la masa Ya tenemos listas Las tuzas Con un horno de tusa Lo vamos a usar Al rato vamos a ver Cómo se envuelven Porque sí También Ahorita todavía vamos ¿Ahorita qué? Por la mitad tal vez No Menos de la mitad Menos de la mitad Porque tenemos que El tiempo Ajá Solo para cocer Se lleva una hora Estamos perdidos Todavía entonces Pero que no son Ya son a dos Sí Que rato Dos y media Son a una Creo que son ya Ajá Casi a las diez Ah sí Se empezó algo Tardecito Pues amigos Ya están envolviendo Los chuchitos Aquí ya está Doñadores Envolviendo Los chuchitos Ya empezó ¿Y cómo se amarran? Disculpe ¿Cómo se amarran? Ah yo se amarran Con la misma hoja Ajá O Con la misma Es primera vez Que miro Que los envuelven así ¿Así? Sí Yo no había visto Sí los he comido Pero nunca he visto Que los envuelvan así Ajá No Sí he comido así Esto es como se puede ver Ya está aquí El pollo El recado Ahí está todo A la pared está la masa Está la masa El recado Y el Ya miren Cómo no me tienen aquí De dinero Ajá Ajá No se va con otra persona Y ahí te va Se pone a llorar Y si quieres un ratito Nomás Unos 15 minutos Luego vamos Bueno pues el menos Aquí ya está Fabi Envolviendo Creo que le tiene mucho Un gran pedazo Voy a buscar otro pedazo Más pequeño Tiene que ser un pedazo Más pequeño Para que quepa ¿Verdad? Ajá Sí Se rompió Se le ganó La masa Ya fue el primer Chuchito caído Vamos a poner por aquí Porque este ya no Cambio doña Dori Si puede Un poquito Como lo puede ver Estamos enfocando ahí Cuando uno abre De la olla Tiene colorcito Quede con color Y todo Esperemos que los chuchitos Yo digo que van a salir Riquísimos Ah sí Díganos Ah sí Le pongo de que va a pedir Los chuchitos ¿Cuántos años lleva Este ya preparando chuchitos Tamales y todo? ¿Desde cuándo aprendió? Ajá ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, de cuándo Estaba con mi mamá ¿Como cuántos años? Ah, de cuándo Como de unos 13 años Ya tiene varios años Ah, qué raro Entonces, experta Así va a estar de experiencia Porque desde los 13 años Empezó No, usted nació aquí En la aldea ¿Sí? ¿Cuántos años Sigue en la aldea? ¿Ya fue? Ay Dios, aquí Ya tiene como 60 años O más ¿Lo de la aldea? ¿Tiene unos 50? Como 70 años Tiene ya ¿Y mi abuelita? La abuelita La abuelita ¿Tu mamá? Mi mamá ¿No nació aquí? No, ella no ¿Ella de qué lugar era? Ellas vienen de por ahí De tierra fría Oh, son de tierra fría Ay, ya vienen y ¿Y su bisabuela ya no está? Mi bisabuela todavía vino aquí Dice ella Cuando yo tenía un año Y después se fue otra vez Para tierra fría Porque no se ha ido aquí Porque aquí hay muchos ampudos Y hay mucho calor ¿Salud? Jabalí, no sé si será cierto Sí, dicen Por eso dicen Antes Antes Se hace como 70 años Entonces Pero bueno Así va los chuchos Mira Ajá Ahorita son chuchos de pollo Ahorita son puro chuchito Oye, son los chuchos Oye, son los chuchos Oye, estamos preparando chuchitos Ya no son jabalí Me van a quedar riquísimos los chuchitos Faby, este, ¿desde cuándo sabes hacer chuchitos? Ah, yo estoy aprendiendo ¿Aprendiendo está? La primera vez que prepara chuchitos No, mira, probable que con mi mamá antes hacía Pero yo no me sacaba Pero tú hacerlo ahorita Los chuchos Que también no puedes O sea, ya está como en fase de De prueba Ajá Ahorita está aprendiendo Vamos a ver que están Bien Bueno, aunque mi mamá es tu dando los alimentos Pero igual cuando alguien ayuda a cocinar El sabor cambia No Bien Cambia Porque yo a veces he comido los amales que hace mi mamá Pero después si alguien me ayuda No sé, una señora O quien sea Ya se siente así como que ¿Qué lo hizo usted, mamá? En algo, cambia Ah, es que me ayudó la ¿Cómo se llama? Ah, con razón Digo, se siente la diferencia del sabor No, pero ahorita yo siento Yo lo siento Es un toquecito Nomás el que cambia De la persona que lo hace Por mi, en serio Sí, se siente Bueno, yo sí lo siento Como que la La que cae Como que lo tiene un rico Con amor Con paciencia Vean Cuántos Llevan ya Poquitos chuchos Ahí hay más Y aquí hay más chuchos Mucha, por cierto Muchas personas dicen que O sea Comen ¿Qué? Se recuerda Del que no llevaba El que le eché chile ¿Se acuerda? A ver ¿Cuál es? Yo también ya me confundí Yo creo que este Ahí está Pollo juntando el fuego Que ahorita van a poner Los chuchitos al fuego Por cierto A mí ya me quitaron el bebé Entonces Ahorita que estaba aquí Empecé a ver Cómo están los chuchos Vean Se ven bonitos Muchas Algunas personas dicen Algunas personas dicen Que si le dicen chuchos Porque tiene algo que ver Con los perros Ya que Aquí en Guatemala Chuchos le dicen a los perros Pues no No tiene nada que ver O sea La verdad Ni siquiera sé Por qué le dicen chuchitos Y o sea ¿Qué? ¿Por qué? Saber va Chuchito Puedes Aquí en Guatemala Puede significar Esto Chuchito Y chuchito Igual se escribe Igual Se pronuncia Igual Solo que tiene Un significado Diferente Un perrito Pequeño Ah Chucho Ah no Así le decimos chuchos Son chuchos Así Les llamamos Aquí amigos Ajá Aquí estamos Ya Ya terminamos De hacer Chuchitos Antes Sí Nos llegó la tarde Pero todavía Todo un día Arreglando chuchitos Mediodía Más que todo Mediodía Sí porque se empezó Como a las 12 O 11 Ajá Sí casi como a las 12 Ahí está Doña Doris Y ya está Metiéndole una leña Al juego Y aquí Estaban poniendo Los chuchitos ¿Cuántos chuchitos salieron? Ahí te los vamos a juntar Salieron Salieron como unos 35 chuchitos Salieron como unos 35 chuchitos Se le echa agua Se le echa agua Ah sí Oh Qué bien Bueno pues Primero se le echa agua caliente Sí para que se empiecen a hervir ligero Despacio no te vas a quemar Porque esa agua está hirviendo Ah sí Está hirviendo esa agua Cuidado le brincan los pies Echale hasta que se vea el agua Como quema Ni se va a ver el agua Ah bien Ya se vio Ya se vio Sí Entonces ya Ahorita pongo esta olla en fuego Ajá Ahora pongo en fuego Yo no lo puse porque pesa Y me quemo En cambio ya vos Este Tienes fuerzas Ahí Ahí ponelo Ajá Ya soy cocinero Ajá Bueno ahorita este Mira quedó muy Por un lado Ajá Mira pues aquí quedó más Luego más para acá Hacerlo más para allá Para la izquierda Para que quede cada vez Otro poquito Otro poquitito Ahí Hay que se quede Ahí quedó Entonces ahorita yo lo voy a tapar Este Ahorita mamá tapa esto Mi mamá tapa el chuchito Y se viene a ver hasta dentro de media hora Ah no ¿Una hora? Una hora Lo voy a dejar una hora cociendo entonces Ah sí una hora para que Para que estén bien cocidos Aquí los tapo bien Para que no me sale El aire Para que se coza un día Ya se los dejo tapadita Entren ahora Lo voy a Vamos a probar A venir a ver Bueno amigos vean Ahí se va a quedar Esto